bien estimados amigos saludos hoy día les voy a enseñar a cómo hacer un dibujo de composición abstracta de una manera fácil comenzamos primero hacemos unas líneas curvas de arriba hacia abajo así de esta manera hacemos líneas curvas de arriba hacia abajo y luego de izquierda a derecha a continuación le hacemos una equis a cada cuadradito también así de manera curva así de esta manera a cada cuadradito le vamos haciendo una una equis a todos le hacemos una equis así como están observando estamos realizando una composición abstracta de manera sencilla así le hacemos la equis a todos los cuadrados de esta manera vamos terminando y luego pintamos y luego vamos pintando así de esta manera por cualquier espacio en cualquier espacio vamos pintando de manera libre con los colores en los espacios que están totalmente cerrados vamos pintando y luego ponemos otro color vamos poniendo otros colores así de manera libre y así seguimos y así seguimos pintando debe quedar así de esta forma ahí tenemos la composición abstracta de manera libre hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver